¡Suscríbete! Un jugador, tú de Pablo Díaz, que está jugando en River, que ha estado en la Selección, que estuvo en la Copa América. ¿Tú esperas? Le da cierto estándar. ¿Lo cumplió? Eso estamos de acuerdo, que lo cumple, ¿no? Quiero preguntarles por alguna debilidad que le vean a Pablo Díaz. A ver, que, por ejemplo... Que se habla mucho del porte, pero él lo supera. Yo creo que lo suple bien porque es un chico que, bueno, está blárgara, que se fue a central, que a pesar que no es tan alto, él salta bien y se mantiene, y es pillo, es como Medell. Entonces, agarra, sabe marcar, anticipa bien, sale jugando bien, pero va bien a las esquinas también, o sea, cuando tiene que salir. En eso no va a tener problema, es un juego rápido, se mueve rápido, pero sí, yo estoy un poco contrariado con el tema de la altura. Porque si enfrentamos a selecciones importantes que tienen delanteros muy fornidos, muy grandes, es complicado, él tiene que saltar el doble de lo que salta el delantero. Te pone el cuerpo, claro, tiene esa maña, se la maneja bien, la maneja como Gary. Pero a mí me preocuparía tener una defensa con Gary y Díaz, por ejemplo. A mí me falta ahí un referente un poco más de área, de la forma de jugar. Si tú me dices que juegan como estilo atacando y la defensa en la mitad del campo, claramente pueden ser dos tipos que nos pueden suplir. Como fue Jara con Medell. Como fue Jara con Medell. Pero si es un equipo como el de ahora, como el de Rueda, que espera un poco, no es de presiones altas, por lo menos no en la mayor cantidad del tiempo, yo creo que ahí tiene que cambiar y buscar la alternativa Maripan como una alternativa de que le dé un poco de referencia en el área defensivo. Porque si no, te pueden utilizar eso como hacer daño, como lo hizo Argentina también.